Con las informaciones señores, miren, primero hablemos un poquito con respecto a las elecciones que pasaron en el día de ayer. Hay mucha gente que no le gusta que hagamos comentarios con respecto a la política, pero es que acá todo el mundo se involucra en la política, entonces no podemos descartar hablar de política, señores. Entonces, miren, en el día de ayer, en el día de ayer, si podemos apreciar, vemos que cómo se dieron las elecciones, a pesar de que sucedieron algunas situaciones, en algunos puntos del país, no hay casos trágicos, gracias a Dios. Vemos que de la votación, señores, el presidente Luis Abinader alcanzó el 91.07% de las votaciones. Ramón Alburqueque consiguió un 2.01%, Guido Gómez consiguió el 5.55% y la señora que fue la única hembra que se animó a participar, obtuvo, ella se llama Deya Yoseín Ortiz, la única aspirante a presidenta, por el premio consiguió 1.42% de la votación. Lo que a mí me llama mucho a la atención, señores, es lo siguiente, y es que ustedes saben que el Partido Revolucionario tiene un padrón de 3.036.136 personas. Ya ese padrón fue muy criticado anteriormente, y de tantas personas solamente votaron, oigan bien, de 3 millones y pico de personas, solamente votaron, 636.795 personas. Eso es una muy baja votación para un partido que se encuentre en el gobierno, que estaríamos hablando, que votó el 19.33% del padrón. Y déjenme decirle una cosa, déjenme decirle una cosa. En las elecciones internas del PLD, yo no soy PLDísta, ustedes tienen que saber que yo no soy PLDísta, para que no vayan a pensar que yo estoy defendiendo el PLD. Solamente le quiero argumentar por qué me encuentro que la votación fue muy baja. Primero, el padrón es muy abultado, ¿verdad? Y como son tanto en el padrón, por qué tan baja votación y también un partido que se encuentra en el gobierno. Bueno, en la última interna del PLD, que fue el año pasado, donde escogieron a Abel Martínez, votó medio millón de personas. Un partido prácticamente casi destruido, y un partido fuera del poder, y con menos posibilidades que otros, para volver a llegar, consiguió una votación interna de medio millón de votos. ¿Me entienden? Eso es casi un empate entre las elecciones de ahora y las elecciones pasadas. Y si comparamos en el 2018, oigan bien, si comparamos en el 2018, la votación interna, entonces no habría que ni siquiera que mencionar. Estamos hablando en el caso del PLD, cuando Leonel estaba dentro del partido, solamente Leonel Fernández consiguió a nivel interno más de esa cantidad de votos que votaron en el PRM. Por eso yo digo, pero Dios, ¿por qué tan poco? ¿Comprende? Solamente uno de los candidatos consiguió más que esa votación. Entonces, también hay algunos videos, como siempre que yo les trago por acá, hay algunos videos con respecto a la celebración, señores, de las elecciones. Miren para acá. No le voy a poner el sonido porque hay una música. Miren para acá, señores. Así, así sucedió. Miren qué desastre. La celebración del PRM anoche. Miren qué desastre, señores. Para que vean eso. Miren eso. Eso es increíble, señores. Pero miren, también miren para acá. Bueno, ese no. Este, miren esto, miren esto. Eso fue ayer en medio de la votación. Como les dije anteriormente, se dieron algunas situaciones en algunos puntos geográficos del país. ¿Comprende? También, también, miren para acá. Esto es... En medio de la votación, señores, compañeros. Ah, miren este video que yo les quería presentar. Este video. Miren esto. Esto es pagándole dinero. Bueno, tienen que ir a votar primero, oye. Vayan a votar, que yo votaré ahí. Ah. ¿Por qué pasó? Miren, miren. ¿Cuatro? Bueno, tienen que ir a votar primero, oye. Pagando para votar, señores. Eso fue ayer. Que estaban diciendo, porque yo subí un video, dije que no, que eso era falso, que a nadie le estaban pagando. Claro que sí estaban pagando para que la gente vote. Eh, miren para acá. Esos son sobrecitos. Ese señor recibió sobre de dinero para comprar votos utilizando las guaguas institucionales. Mirenlo ahí. Eh, la guagua, eh, de la CAP, como la pueden, eh, apreciar ahí. Entonces, señores. Eh, esto yo no lo hago de modo acrítica, porque la realidad es, y vamos a ser sinceros, vamos a ser muy sinceros, la realidad es que esto se da casi en todos los partidos, comprende. Eso es lo que veo, eh, esas irregularidades del dinero se ve casi en todos los partidos. Eh, incluso las internas que realizaba el partido del PLD, era, se armaban desórdenes más fuertes de ahí a nivel interno, antes, cuando no se había producido, eh, cuando no se había producido las elecciones, la división. Yo tengo muy malas experiencias, señores, de cuando yo era miembro del PLD, porque yo sí era miembro del PLD hace un tiempo. Eh, pero después de la división también me fui, y yo no quiero recordar, créanme, yo no quiero recordar, eh, algunas situaciones que se daban en ese partido, en, en las elecciones internas. Señores, eh, bienvenido, les recuerdo que tienen que suscribirse al canal, para que les lleguen todas las notificaciones. Eh, señores, les quiero recordar también, que nosotros, eh, utilizamos los productos araceles, que son productos hechos con ingredientes, eh, 100% naturales. Por ahí está el jabón para lavarse la cara, un protector solar, eh, hay un especial del protector solar, anteriormente costaba unos 700 pesos, ahora solamente cuenta 400, un gotero para el pelo, anticaída y ayuda con el crecimiento. También, pero, por acá tenemos, la mamá, de la mamá de la crema, la crema blanqueadora, que elimina las manchas, los barros y las espinillas, señores. En menos de una semana, usted estaría viendo los resultados. Así que haga su pedido, porque Araceli hace envío a todos los puntos del país, usando el 829-677-7261. Así, señores, que haga su pedido para que se vea bien. Eh.